Bueno, la gente continuó acá. No me acuerdo que tenía que buscar. Era una cinta o una llave, no me acuerdo bien. Escucho... Escucho ruido de monstruos. Ah, los zombies estaban acá. Claro, habíamos cerrado las puertas. Parece que hay una mierda de walkers ahí. Ahora tengo el troll. Ni bien puse a grabar esto, tengo el troll del auto que siempre pone en marcha ahí. La puta madre que los parió. No sé si se siente en el coso este. A ver, capaz que ya abrieron la puerta. Ahí está, Gordolfa y el reino de las Gordolf. Uhhh, estos siguen ahí. ¿Qué están haciendo con esa puerta? Llega de lo que me gustaría. No te preocupes, vamos a abrirla, creo. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Para abrir la puerta del armario. Eh... Será... Uno... No será esto. Pero no sé por qué no lo agarra. Hoy para con el auto. La concha de tu vieja. Y vos, pendeja. ¿Estás bien, Clem? Sí. Estoy feliz que Kenny y Bree lo hicieron de vuelta bien. Sí, yo también. Y ahora tenemos combustible para el barco. ¿Crees que estaremos aquí mucho más? No estoy seguro de que... No creo que Bree te gusta mucho. Ella va a salir. ¿Estabas mal a ella o algo? Ella no aprobó por la manera en que me fui a Bernard para ayudarme. Pero hice lo que tenía que... Para volver a ti. Solo un tiempo, ¿vale? Necesito ir a cuidarme de algunas cosas. Vale. Eh... Bueno, acá no creo que esté lo que necesito. Bueno. Alfombra... No. Menos. Esto... Esto es raro. A ver por acá. Este rincón no vine. No me deja hacer nada. No. Voy a hablar con una... Gordolfa. Esta de acá. Hey, yo... Estoy un poco ocupada aquí, Lee. Tal vez deberías ir a comprar esa batería. O ayudar con la medicina. Estás parada ahí. Como una pelotuda, gorda de mamerta. Hija de puta. Y la bandera esta que es. 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 Hay que prenderla a fuego. A ver, re loco. Ay... No sé. No sé ni dónde buscar. No entiendo esta parte. Por acá no había nada. Vamos por acá. Esto también. Acá no puedo abrirlo. ¿Por qué no le das un tiro? ¿No es el nombre del doctor en esa taza? Es tan malo que no lo sé. ¿Tienes el cuerpo del doctor? ¿Lo buscó? No sé. Bueno, ¿qué estás esperando? No sé. No sé, lo sé. ¿Lo voy a conseguir? No sé. Yo me dedico. No sé. ¿Qué es lo que está pasando? Y listo. No sé. No sé. Se hace el que cayó De arriba Dale, Lee, movete ¿Por qué no corre? Ojalá que en el otro capítulo corra A ver, te lo persiguen Diez zombies y camina así A ver, deben estar acá Yo me acuerdo que vine por acá Ok, después como carajo vuelvo, ¿no? Qué lento que camina el hijo de puto Puto, puto No puedo hacer nada con la Q ¡Eh, no! ¡Eh, hijo de puta! Estaba tocando la Q ¡R-Troll! Estaba tocando la Q Qué hijo de puta Camina, la puta que te parió Qué lento que es este chabón Es lo único malo del juego Ahora sí me andás Toma mierda Eh, bueno Murió Ahí va el médico Le doy una patada No puedo agarrar nada Ahí está Y ahora voy a tener que buscar Otra cinta Esto puede ser solo lo que necesitamos ¿Y qué es esto? Parece que es algún tipo de código Pero Vernon dijo que la combinación de esta combinación era solo cuatro números Ah, la combinación del Ah, mierda Bueno, sigo Voy a ver la combinación esta A ver si puedo Y luego lo que tester Esto debía haber sido su locker ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Team La combinación segura Hemos tenido que estar todos estos Bien, ahora tengo que ir Con la cinta A agarrar las dos combinaciones Le paso un chiste ¿Qué le dijo un espermatozoide Al otro? ¿Falta mucho para llegar al óvulo? Y no sé, ahora sí me vamos para garganta A ver, boludo ¿Por qué estamos tratando de sobrevivir? Para seguir viviendo Si esto es lo que nos necesita Si esto es lo que nos ha convertido en No hago las reglas, Ana Doctor, te estoy pidiendo Por favor, me ayúdame Tal vez un día, cuando las cosas son diferentes Puedes intentar de nuevo, pero por ahora Hoy, hoy, tenemos... ...seguramente Voy a usar la combinación Que... Mierda, me tapaste Uh... No 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 Se murió el viejo Y la otra cinta No sé qué pasó con Crawford Y más importante, tenemos la combinación ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué pasa? No es nada Eso fue... difícil de ver No te preocupes Es difícil de ver Estás viendo un zombi caminando y... Te da cosa a ver cómo mataron a un chabón Eh, no veo la clave Eh, no veo la clave Ahora no hay nada, está vacío Antibióticos, morfina... Puedes tomar lo tanto de esto que podamos llevar Ok, creo que estamos bien Esto es más que suficiente para tu gente Y para mí ¡Vamos! ¡Vamos! Sabes que encontré una tercera tapa en el alcalde de fuera Quizás hay algo más allá Tenemos los médicos para Omid Eso es todo lo que me cuento ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Quiero ver la cinta! ¡Hijos de puta! Este es el día 82 desde el desastre 1547 Dr. Logan en consulta con el paciente Ana Correa A ver si esta es la que va La tercera que no... ¡Mierda! 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 Como divertido que esto fue, tengo que poner un parque en este pequeño alcalde Este es el último que te puedo dar ¿Por qué? Overson tuvo a alguien aquí ayer tomando un inventario Él está realmente rompiendo Yo no puedo riscarlo ¡Bien! Sí, sí Sí, hemos tenido un acuerdo No hay más Mi hermana necesita esta medicina Sin ella morirá o... Ella va a empezar a mostrar los síntomas y la van a llevar ¡No puedo dejar que eso suceda! Lo siento, Molly He hecho todo lo que puedo pero tengo que mirar por mí mismo Sí Esa es la manera de Crawford ¿no? Es como en Time Hollow Yo también le quería dar a una y terminó con otra ¿Por qué camina así tan épico? Bueno, ahora supongo que tengo que volver ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Sighting! ¡Lle voy a tomar esa batería de nuevo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ahora de eso! ¡Me estoy chauy! ¡Ahí vamos! ¿Qué le decís? ¡Para algo le habrás hecho! ¡Cambiaste la batería! ¡Esa está quemada! ¡Más que seguro! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Nada! ¡Me cagué a mí! ¿Qué? Dije que nunca habías estado aquí antes pero eso no fue la verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Te vi en un video de seguridad y estuve en un problema con ese doctor ¡Hey! De lo que he escuchado no eres muy grande en la verdad en ti mismo. Además, yo no mentiré. Te pregunté cómo conocías sobre Crawford. Dije que solo escuchaste historias. Dije que había historias sobre Crawford. Nunca dije que eso es como sabía. Nunca mentiré a ti. Y si lo hiciera, ¿qué? No le daba a ti nada. Te salvaste mi vida dos veces pero no puedes decirme la verdad. ¿Nos realmente vamos a hacer esto ahora? Creo que eso es para ti. Yo vivía aquí con mi abuela. Ella tenía 14 años. Cuando los muertos comenzaron a caminar y Crawford se cerró. Se parecía un buen negocio. Nos íbamos seguros. Nos íbamos. Nos íbamos todo lo que necesitábamos para sobrevivir. Luego las reglas comenzaron a bajar. No alguien que no podía justificar su lugar y su mantenimiento. No alguien que necesitaba especial care. Mi abuela era diabética y por las reglas de Crawford eso hizo su responsabilidad. Me dejó un secreto. Me dejó la segura por lo largo que pudiera. Pero en el final yo no podía protegerla. Eso es cuando me salió. Crawford. Siempre hablaban sobre cómo funcionaba su sistema. Cómo algo mejor que se convirtió uno de ellos. pero yo vi lo que habían sido ya. Yo solo esperaba que lo pudiera haber visto antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que vinieron y tomaron a mi hermana. Esto es todo que tengo que dejar de ella. No tenía tiempo para tomarlo antes de salir de Crawford. No sé qué me está diciendo pero te pongo que entendiendo. Está bien, madre. Entiendo. Es hermosa. Está para darle, en otras palabras. Creo que es la hora de salir de aquí. ¿Qué es la señal? Suena la campana. Hay que irnos. Lord Sadler. La campana. ¡Oh, Dios mío! Ahí. Desculpe, desculpe. Solo me enamoré por esas calles y luego oí a alguien que carajo estás haciendo pelotudo. Kenny y yo todavía no podemos abrir la puerta de la armadura. Él me envió a buscar algo que podemos usar para abrirla. He encontrado esto. ¿Ben? ¿Dónde conseguiste eso? He encontrado. Estaba instalado en la puerta al final de la sala. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sos un pelotudo! Eso es lo que estaba trabando el... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No fue yo! ¡Vamos, Clementine! ¡Al fin hiciste algo decente! ¡Corre, pendeja! ¡Dale, gordolfo! ¡A la mierda! ¡Tapa la puerta con tu carne! ¡A la mierda! ¡Eso debería mantenerlos! ¡A la mierda! 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 ¡Esta es mi culpa! ¡Todo mi culpa! ¡El maldito! ¡El maldito! ¡Ben! ¡Habemos hablado sobre esto! ¡No! Espera! ¡Quiero saber lo que significa! ¿Qué significa que esto es todo tu culpa? ¡Nanny! Estoy muy desesperado Estoy muy desesperado, hermano. ¡Quido! ¡This no es el mejor momento! ¡Esta en lo que hiciste! ¡Si sucesito luego! ¡Sabe lo que hace muy tarde! Entonces, le decimos! ¡Esta bien, nos dirige! ¡Cascha y respetuosos! ¡Genial! ¡No! ¡Oh, ¡eh! ¡Gracias y PropIO! ¡No! ¡Nos en serio! ¡Agí, ¿ wel? ¿Qué te digo? ¡No! ¡Nos en serio! Pero no hay algo que contigo ¡Scesal! ¡Siead! I thought maybe I could keep them off our backs When it got discovered, that's when they attacked That's when Duck Kenny, wait a minute No, no, no. Bueno, lo que quiero hacer es volver a Omeen, y lo metes en riesgo. Espera, ¿no yo obtengo un voto? No. Entonces, ¿qué es tu colega? He visto suficiente de Crawford para saber que ser como ellos es el comienzo y el final. Yo voto que Ben sigue con nosotros. ¿Qué es el resto de nosotros? ¿No obtenemos un saludo? ¿Ahora podemos ir? ¡De verdad! ¡Bernon, ven! Eh, ¿yo quedo o me voy, eh? ¿No cerrar esa puerta detrás de nosotros? No, no, no lo puedo. El cerro se rompió. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tiene que haber un camino arriba de aquí! ¡A la mierda! ¡No va a durar! ¡Faz de debajo! ¡Ándale! Lid, ve! Porque creo que ya tengo mucho rígido Y mucho tiempo Pero este capítulo está muy bueno ¡Es la guerra! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Mueron! ¡Mueron zombies! ¡Ah, no, no, no! ¡Me caí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Concha su madre! Pensé que tenía que ir ahí Tengo que pensar como que si yo estuviese ahí jugando ¡Qué garcha tengo que hacer! Bueno, lo corto acá, no sé ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo y mierda salgo! ¡Ahí está! Ah, mierda ¡Hay que avanzar! ¡Hace la libertad! ¡Ah, muere! ¡Me siento como un espartano! ¡Hay que matar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, Clive! ¡Estoy bien! ¿Vamos de aquí? ¡Está bien, Clive! ¡Esto es la libertad! ¡Tienes que encontrarme un camino abajo de allí! ¿No viste a la ciudad de la carretera, ¿verdad? Sí... ¿Por qué? No importa, puedo ver el espalda donde llegamos de aquí. Creo que podemos hacer esto. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, puedes hacerlo! ¡No hay tiempo! ¡Tienes que ir! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Dete de ir, brmas! ¡Haz, Clem y las otras fuera de aquí! ¡Vamos! Ayúdame Kenny, después lo dejamos ahí en un bosque, no sé, pero... Dame la mano, pendejo. Dame la mano, pendejo.